Un anillo en el dedo es mi mujer Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar Toda una vida Una goza escondida es mi mujer Y eres silla dormida es mi mujer Una suave pelea, un amor sin beber, una forma de amar Es conocida Y así la quiero Y así la quiero Y así la mujer cada momento la quiero creer Un anillo en el pelo es mi mujer 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 Y así la quiero Y así la quiero Un anillo en el pelo es mi mujer Un anillo en el pelo es mi mujer Un anillo en el pelo es mi mujer Y así la quiero 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 Gracias, 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 gracias a todos, disfruten Chauzazo, eh, chauzazo Gracias, eh, gracias